Saludos y bendiciones. Mi nombre es Pastor Luis Ramos. Estoy en la ciudad de Villazón. Y estudiante de la carrera de liderazgo pastoral con necesidad de Quino Bolivia. Esta mañana hoy quiero hablarles de la hospitalidad. Está en la Palabra del Señor. Dice la Palabra del Señor. Romanos, capítulo 12, 13. Compartiendo para los necesidad de los santos, practicando hospitalidad. Ese es mostrar el ejemplo. Como buenos cristianos, como siervos de Dios, tenemos que tener buen testimonio. Ser amable. Ser hospitalario. Y también dice que nosotros ser ejemplo para los demás, como creyente, ¿no? Dando buen testimonio, como dice la Palabra. Así también en 2 Timoteos, o 1 Timoteos, capítulo 5, 10. Dice la Palabra del Señor. Y que tenga testimonio de buenas obras. Se ha criado a sus hijos. Se ha criado hijos. Se ha practicado la hospitalidad. Se ha lavado los pies a los santos. Se ha socorrido a los afligidos. Y se ha practicado buena obra. Y como cristianos, tenemos que tener buenas obras. Con hechos se demuestra. La fe y las obras van juntos, van casados. ¿De qué le puede decir? Yo no tengo fe. Y cuando una persona viene y no le trata a usted, le manda a esa persona. Y una persona tiene que ser, pues, con hechos tiene que demostrar, ¿no? O, por ejemplo, para venir a una familia. Tenemos que tratarla bien. ¿No? Ser ejemplo. ¿No? Mostrar la hospitalidad. No decir, ¿qué importa? Ya así que esté, pues. O a como siempre lo hacen. Pero nosotros en esa área tenemos que tener cuidado, ¿no? Mostrar el afecto, el cariño, el amor. El trato que estamos haciendo como cristianos, ¿no? Al ver ese ejemplo, muchos van a conocer al Señor. Esa persona tiene que admirar, siendo que un le ha tratado. Este caso, el cristiano es diferente. Ya no es como la iglesia. Yo también me convertiría. Ese es tener buen testimonio, ¿no? Y enseñar, ¿no? Enseñar. El que enseña, debe enseñar a otro. Y enseñar a otros también, ¿no? Sí tiene que ser. Otra parte de la Biblia, primero, Timoteo 1.8. Si no, un hospedador, un hospedador tiene mucha hospitalidad. Eso también le debemos enseñar a otros, a otras personas, ¿no? Por ejemplo, si no estamos preparados, si no estamos bien, bien profundizados, no tenemos paz, no tenemos doctrina, no tenemos conocimiento. Pero, ¿cómo podemos enseñar la Biblia? La Biblia dice, no un miofletoso. Entonces, tenemos que enseñar. Un maestro debe enseñar, por ejemplo, la escuela de niños, ¿no? Enseñar a esos niños, ¿no? Enseñarles bien, no solamente es, no enseñarles a que estén en la educagüe, no. Enseñar a esos niños también, en la vida, ¿no? Tienen que aprender para enseñar a otros también. Porque un día, el señor Martín le parece un día, de esto vamos a dar cuenta, dice, ¿Cuántos de nosotros hablamos hospedados? ¿Cuántos de nosotros también hablamos recibidos a otros ángeles? La Biblia dice, Mateo 24, 34, Entonces, el rey dirá a su derecha, Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me despedí de comer, tuve sed, me despedí de beber, estuve enferma, visitasteis, estuve en la cárcel, ¿Venisteis a verme? ¿No? Entonces, ¿cuántos de nosotros mucha gente, cuántos de nosotros también hablamos sin darnos cuenta? Habríamos, habramos decidido, estar cerca de nosotros, a ver, quién sabiéramos hospedados, quién sabiéramos ayudados, ¿no? Cuando una persona me parece ganar, y no, no, siempre hay que hacer eso, ser buenos, buenas personas, amables, más que todo la generosidad, ¿no? Ser buenos, buenas personas, tienen que ser como creyente, como cristiano, más que todos, ¿no? Como creyentes, buenos hospitalarios tenemos que ser, ¿no? Entonces, y aquí van a preguntar, ¿cuándo, Señor, creemos esto? Cuando hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me hicisteis, va a decir el Señor, entonces, hay que tener mucho cuidado en esa área. Entonces, nosotros, el verso 40 dice, respondiendo el Rey, dirá, ¿no? De cierto, de cierto, les digo, cuando hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me hicisteis, dice la palabra, está en el versículo 40, ustedes pueden leer, ¿no? Ese dice la Biblia, ¿no? Entonces, dice también la palabra, en segundo Timo 2, 2, 2, dice la palabra, lo que ha sido, ¿no? Lo que ha sido y dan de mí a muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, mirá, ¿no? No para que la persona también esto, ¿no? Una persona fiel, una persona de buen testimonio, de un carácter, no una persona que sea, no, que esté bien también, ¿no? En todo, ¿no? En todo se tiene que estar bien, ¿no? Entonces, dicen idóneos para decir, ¿cómo dice la palabra, no? Se lo diría más de mejor, dicen la palabra, lo que hace hoy la tiene muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar, ¿no? Ejemplo, el ministro de Dios, tenemos que ser apto para enseñar, ¿no? Como expertos, tenemos que enseñar la palabra de enseñar a otras personas también, ¿no? A otros, que están alrededor de nosotros, como ser líderes, nuestros hijos, todo eso tenemos que enseñar, ¿no? Y tenemos que estar preparados, por eso uno se prepara para enseñar a otros, y si sin cuándo yo puedo esta mañana compartirles, que el Señor les bendiga mucho, bendiciones.